Amigos míos les habla Wichito, no el Wichito pobre, nada más para comunicarles que el mix que van a escuchar ahorita es gracias a Circuito Guanaco y Jim DJ, el cerebro musical, agárrense la tanga, solta la primera DJ pobre. Llegó la fe, 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 llegó la fe y en estas intimidades. ¡Feliz Navidad, Chorre Cabrón! ¡Ja, ja, ja! Y dice... Sí, 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 no, 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 hey, hey. Y llegó la fe, llegó la fe, llegó la fe, llegó la fe, llegó la fe... ¡Oh, oh, oh! Jim DJ, el cerebro musical. Él dijo que nosotras estábamos apagados, eso estábamos apagados. Algo que muchos han tratado. Algo, 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 algo que muchos han tratado. De manera de que puedas parar esto, como un corrido Ahora fuera regresado con un nuevo sonido Empezar a hacer serie en manera de un rey Un juego muy avanzado para un güey Y digo mi vida, mi diario la reposo Un par de morros con viejas pero no esposo Y me puedes hallar en la calle o cualquier tipo Gastando pelea con mi equipo Parece que me hice pa' brote, mis bolsos no estimo Hasta cambié la moda que camino ¿Y piensas que soy falso? Pónteme de frente, te pongo estos puños en tus dientes Y no me pusies a mi mundo, mi mundo es fijo Le acabo de dar feia a las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres, primero cumplir con mis deberes Como ya puedo hablar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este gran de amor Como ya puedo hablar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este gran de amor Ay, 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 Pachamama Ay, 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 Pachamama Pa' no dormirme Pa' no dormirme Pa' no do... Pa' no dormirme Pa' no dormirme Pa' no dormirme Pa' no dormirme Pa' no... Pro gusto no se pinta el coño Como no sé si igual Me voy a tirar un pego antes de irme Aaaaaaah Diablo, me quemó el culo No vuelvo a beber cervezas calientes ¡Feliz Navidad, hijo de puta! Ay, 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 Pachamama Amigos míos están escuchando el simulacro loco 2022 Gracias a Circuito Guanaco y Music Records Edition ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Solo para mí, ser cantos de mujer, amarnos sin condición, en un pequeño motel, amarnos sin condición, en un pequeño motel, en un pequeño motel. Donde no exista el reloj, juntar tu piel con mi piel, que déjeme mi pasión, en un pequeño motel, en un pequeño motel, amarnos sin condición, en un pequeño motel. En un pequeño motel, donde no exista el reloj, juntar tu piel con mi piel, que déjeme mi pasión, tener solo para mí, ser cantos de mujer, amarnos sin condición, en un pequeño motel, amarnos sin condición, en un pequeño motel. Cuando yo recuerdo que una vez la abandoné, yo me pongo a llorar y no sé qué hacer para olvidar. Su ausencia me mata y yo no puedo volver. Fue en un café Fue en un café Donde yo la dejé Fue en un café Donde la abandoné Fue en un café Donde la vi llorar Fue en un café Y no quise escuchar En un café Ay, hago la música Vamos a cantar esta siguiente canción Es una clásica Si las gotas de lluvia fueran de caramelo Me encantaría estar ahí Chucha, que vieja más chucha A la tienda de la esquina ya no voy Esa vieja es una chucha Si te compro tamalitos morales A mí no le pone carnita Esa vieja es una chucha Ya yo no me compro nada Si te compro charamosca La pura bolsa me da Chucha, que vieja más chucha 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 Vieja chucha Chucha, que vieja más chucha Chucha, que vieja más chucha Tú eres como un ciclo Tú eres como un ciclo Arrastrándome todo Llevándote mi vida Arrastrándome mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida Música 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 Hasta la 10 de la mañana Música Yo subí, que vieja más chucha Yo subí, ella bajaba La miré y me miró Ding dong, ding dong ¿Será el amor? Encontré un calzón Encontré un calzón Y llegué, llegué, llegué Un puro camarón Y llegué, llegué Y llegué, llegué Vuelte a ver pa' los lados A ver si alguien veía Como nadie veía El calzón Yo volvía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando mi pelo metía Ding dong, ding dong Estas cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subí, ella bajaba La miré y me miró Ding dong, ding dong ¿Será el amor? Encontré un calzón Y llegué, llegué, llegué Puro camarón Y llegué, llegué, llegué Vuelte a ver pa' los lados A ver si alguien veía Como nadie veía El calzón yo volvía Yo me puse a pensar Tantas cosas bonitas Como el día en la playa Cuando mi pelo metía Con todo respeto Que te mereces, mami ¿Cómo estás de ese culito? Qué rápido te olvidaste De tu hembra, mi amor Mira, traigo un cachetero De respeto Pa' que lo vengas a bajar, papi Vas a venir, mi amor Rico Tombo 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 El chombo tiene una Studienraque con este lugar, con este lugar chichi El chombo tiene una tiniebl MIT El chombo tiene una tiniebl MIT Pónganse a luchar, pónganse a chumbo Chumbo, chumbo Chumbo, chumbo, chumbo Chumbo, chumbo Chumbo, chumbo Pateraida, con cariño Y tú que te creías, la muy muy Mira donde ha llegado Ay, ay, ay Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Tú siempre andas diciendo que soy muy poco para ti Me mereces más, mucho más que mí, que no soy digno de ti Me mereces más, mucho más que mí, que no soy digno de ti Si tú me despreciaste, ¿por qué te tienes que burlar? Si tú me despreciaste, ¿por qué te tienes que burlar? De la que jamás se ocupó de mí, Dios me está queriendo a mí De la que jamás se ocupó de mí, Dios me está queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Pretenciosa, creída, ridícula Tú sueñas con amor en besos de la televisión Tú sueñas con amor en besos de la televisión Donde solo ves lujos y emoción, pero todo es suspición Donde solo ves lujos y emoción, pero todo es suspición Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si para ti eso es su nombre, entonces yo seré un Superman La cumbia se fue sana, la que bailó con ganas La cumbia se fue sana, la que bailó con ganas La cumbia se fue sana Muchachos bailen la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia se fue sana, que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona La bailan en Santa Marta, la bailan en toda la zona La cumbia se fue sana, que se baila suave sola Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Bajo dos, bailan en cumbia ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! ¡Gózalo morenita! ¡Ven de la vela! ¡Que me quemo! ¡Wee-Wee! ¡Para El Salvador! ¡Pierro linda! ¡Hey! ¡Vaya! 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 Gracias por ver el video